Yo agradezco al arquitecto Marcelino Sotelo, decía Soto, una disculpa, es el arquitecto Marcelino Sotelo, quien es el director de licencias de construcción en el municipio, para que nos diga si tenemos registro, tiene registro de licencia de construcción, este inmueblo, inmuebles que se localiza ahí en Marinos 25, en la colonia El Chamizal, aquí en San José del Cabo. Buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Sí, buenas tardes, Armando, a ti, a tu equipo y a todo el auditorio. Como ya lo habíamos comentado, efectivamente no cuenta con una solicitud este inmueble que fue afectado. ¿Qué se hace en este caso? ¿No hay inspectores que verifiquen constantemente por parte del municipio los que están construyendo que tengan a la vista la licencia de construcción? Sí, tenemos, pues la verdad, un grupo limitado de inspectores. Quiero decirte que sí hubo por ahí un citatorio, pero no se dio respuesta a este caso de qué se hizo. Porque cuando no se cuenta con la licencia expuesta al exterior, me imagino que ustedes proceden con la clausura, me imagino, no lo sé. Sí, como te digo, el primer paso es el citatorio, un segundo citatorio, y en este caso la clausura en caso de hacer caso mismo. O sea que hay posibilidad, por lo que me dices, que existan otros inmuebles que no tengan licencia de construcción y se lanzan así a hacerlo sin la licencia. ¿Qué implica el que te sorprendan con una construcción, ya sean el 10, 15, 50 o el 100% de la construcción sin licencia? Sí, el reglamento de construcciones permite un registro de obra. Eso quiere decir que alguna construcción que se haya construido sin la licencia le permite registrarse. O sea, ¿como el registro lo exime de responsabilidades? No, ninguna. Es el mismo procedimiento como si estuvieras solicitando una licencia de construcción nueva. Obviamente, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y lineamientos que marca el reglamento de construcción. Obviamente, pues con las multas correspondientes. Entonces, ¿esto quizá también sea una falla en la cobertura de supervisión que tienen ustedes por la limitación de personal, me imagino? Bueno, podría ser alguno de los casos, pero el reglamento de construcciones, pues es un reglamento que todos los municipios, todo el país los tiene. La gente sabe que tienen que cumplir con los requisitos de una licencia de construcción. Bueno, desafortunadamente no todos lo cumplen y pues ahora sí, coloquialmente, se avientan a construirlo sin estos permisos. O sea, prefieren pedir perdón que permiso, ¿verdad? Desafortunadamente eso sí, hermano. ¿Y aquí qué aplica entonces por parte de ustedes? Ahora pues ya la construcción, este inmueble, pues está, si no, totalmente destruido, casi en su totalidad destruido. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como dependencia de licencias de construcción? ¿Van a investigar quién fue el, pues el constructor? Como te comento, este, no tenemos los datos. Como no hay una solicitud, no sabemos quién es el constructor. Sí, nos daremos a la tarea lo que nos corresponda hacer en este caso, porque hasta donde yo he estado apreciando en las fotografías que he visto del inmueble, pues quedó prácticamente inservible. Esto, bueno, también le deberá determinar algún perito en la materia, ¿verdad? Bueno, aquí podemos entonces suponer que ya es una competencia de la autoridad judicial, en este caso no ya municipal. Ustedes ya no van a intervenir porque finalmente faltaron al reglamento de construcción, al construir sin la licencia y sin el registro, ¿no? ¿Hay alguna sanción específica que se marque en el reglamento? Bueno, sí hay multas por la construcción sin la licencia correspondiente y sin la solicitud también. O sea, sí hay varias multas que se pueden aplicar. Sin embargo, como te comento, muchas veces ahora sí que se avientan a construir sin esta licencia y las consecuencias las tiene que asumir, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del responsable de obra? ¿Cómo se llama? ¿El R.O.? Sí, muy verdad. Pues sí, pero como te comento, cuando no haber alguna solicitud, un registro, una licencia, no tiene perito de esa obra. Precisamente la figura del perito, del director responsable de obra, perdón, es precisamente para evitar ese tipo de situaciones donde nosotros como autoridad tenemos esa figura para que ellos, a su vez, funcan como unos supervisores, como supervisores de construcción. De más certificados, ¿no? Porque ellos tienen esa responsabilidad. Entonces es un caso verdaderamente, pues me atrevo a decir, escandaloso por lo que ocurrió y más cuando ya cualquiera construye sin que lo vigile la autoridad, ¿no? Sí, mire, cuando llegan aquí a la oficina, yo lo primero que les digo es de que les sale mejor, más económico incluso, construirlo bajo los elementos que nos marcan nuestro reglamento que hacerlo sin ningún permiso, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente es una práctica, pues, muy común, desafortunadamente, que se hagan obras de este tipo sin las licencias correspondientes. ¿Algún comentario adicional que quisieras hacer de lo que va a pasar? ¿Ustedes van a continuar investigando este caso o ya, pues, mientras no tengan el registro o no tengan el nombre, está fuera de su competencia? Pues, más que nada, mi comentario sería, Armando, hacerles una invitación a la población a que se acerquen a las oficinas aquí de desarrollo urbano para que incluso les podemos guiar de qué pasos tienen que seguir para sacar sus licencias de construcción y asegurar que su vivienda es segura, que su vivienda cuenta con un perito responsable de obra que pudiera ser, como su nombre lo dice, el responsable, en determinado caso de que ocurriera alguna eventualidad. Y, la verdad, como les digo, les sale más económico hacer las cosas bien que hacer las cosas mal y, sobre todo, también de que garantizan, pues, de que sus propiedades tienen un valor agregado al contar con una licencia de construcción. Bueno, pues, gracias por esta información. Y, pues, sí nos quedamos con ese sabor de inquietud de que hay irregularidades en las construcciones que le escapan a su ámbito de control, ¿no? Pues, sí, desafortunadamente, este, contamos con un equipo limitado, pero esto no quiere decir que a los mismos preciudadanos los exima de una sanción, este, como todos decimos por ahí, el desconocimiento de los reglamentos o de las leyes no los exime de tener que cumplirlas, ¿verdad? Y hablar, pues, muchas gracias. Gracias, doctor. Este es el arquitecto Marcelino Sotelo, quien es el director de licencias de construcción.